¿Qué es la experiencia que tenemos a la hora de haber desarrollado herramientas adecuadas para la gestión de ese voluntariado y tener el conocimiento y la experiencia, lógicamente que nos da el tener una masa social de voluntariado de más de 250.000 personas, pues el crear este evento como una escuela de voluntariado, donde no solamente formamos a personas líderes en sus sociedades nacionales al respecto, sino que le damos la herramienta para que puedan tratarlo. La Coroja Española puede aportar mucho en este desarrollo e implantación del voluntariado. Tenemos que ampliar el campo, estamos en esa experiencia, tratar de que las personas puedan desarrollar sus inquietudes, su actividad voluntaria a través de nuestra organización, al margen de que sea o no sean pertenecientes a Cruz Roja, en este caso, Cruz Roja Española. Bueno, nosotros, lógicamente, hemos animado y estamos trabajando en ello a otras sociedades nacionales para que nos tomen el relevo. Nosotros, es la segunda edición que hacemos, seguiremos haciendo y apoyando cualquier iniciativa en este sentido. Yo soy optimista en este sentido porque es el futuro de nuestro movimiento, no es algo que queramos o no queramos, es algo necesario y fundamental. Llegamos a donde llegamos porque tenemos esa fortaleza de personas que quieren desarrollar su actividad voluntaria a través de la Cruz Roja, y eso es nuestra idea, es nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia, de que la Cruz Roja es un movimiento, el mayor movimiento humanitario en el mundo y que debemos seguir siendo el referente que hemos sido siempre. Nosotros tenemos un principio básico, cualquier actividad que se desarrolla en Cruz Roja Española tiene que ser susceptible de que lo puedan desarrollar o que puedan participar en su desarrollo personas voluntarias. Lógicamente, el voluntario va cambiando, el voluntariado joven hoy no piensa de la misma manera que el voluntariado más tradicional, tenemos que ser capaces de buscar, de conocer las inquietudes, de conocer cuáles son las causas que les orientan o que les dirigen a hacer voluntariado, pero teniendo claro que las formas de voluntariado hay que cambiarlas, y hay algo que es fundamental, queremos un voluntariado que esté formado, que sea activo, que sea solidario, pero también que sea crítico, que nos ayude a ir cambiando las expectativas que tenemos. Tenemos que abrirnos a esas nuevas formas de voluntariado y asumir que debemos ser ese referente en general y en el mundo, hablando de nuestro movimiento internacional, de gestionar voluntariado, expertos en voluntariado, al margen de que luego pertenezcan a nuestra organización o no, de cualquier manera estamos mejorando la sociedad.